¿Eso no te conviene, José? Lo que quiero es darle un mensajito bien clarito a la Circe. No queremos empezar una guerra. ¿Una guerra? Mira, si hay una guerra, el primero que se va a petatear eres tú. Yo le fui fiel al cártel hasta que ustedes me echaran. Tenía que sobrevivir. Y lo único que se te ocurrió es juntarte con la Circe para darnos en la madre a todos, ¿verdad? Tú no estás sobreviviendo. Hoy te estás vengando. Ustedes empezaron la guerra, Augusto. Ahora este es un mensaje de Gavino. ¿Para quién crees? Para la mami chula. Así que ahora les toca a ustedes bailar con la más feata. ¿Estás bien? Sí. Señora. Hola. Hola. Me alegra ver que han resuelto sus problemas. Ay, nos costó un trabajo, pero ahí vamos, ¿no? Qué bien, qué bien. Sí, ahí vamos. Pues voy a ir a preparar algo para la cena. Me imagino que deben tener hambre, ¿no? Pues sí, yo mucha, pero yo no me puedo quedar. Tengo unas cosas que hacer todo aquí ver. Miraba el amigo que te dije que estaba medio enfermo. Sí. ¿Y qué tal la chamba? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Muy bien. Sí, sí, pues me estoy todavía adaptando y, bueno, tengo un jefe bastante exigente, pero... Ya, pero poco a poco, ¿no? Sí, sí. Bueno, mi amor. Bueno, mi amor, ¿qué tal la chamba? Diego. Eh. Mija, yo fraque. ¿Qué haces acá? No tenemos nada que hablar, ya te di. No seas pinche inesas. ¿Qué te dije? No me vengas a buscar mucho menos acá. No tenemos nada que hablar. Todo está aclarado. No tenemos nada que hablar. Todo está aclarado. No tenemos nada que hablar de nosotros. ¿Qué de nosotros? ¿Cómo se puede quedar así, Diego? De nosotros ya es pasado, mija. No seas necia. Yeah, yeah, grandparents. Oh, oh, oh. Eh, eh, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Ya, ya, 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 ya! Tranquilo, po crita. Arriba. Trápate, trápate. Vámonos. Calladito. Tranquilo. ¡Calladito, tranquilo! ¡Callao!